Ahora ten cuidado ahí dentro. Aquí dice que han contratado agentes como seguridad privada. Esos disparan primero y no preguntan nunca. Sí, me colaré sin que me detecten. Nunca sabrán qué estado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nicky, soy yo. Aiden, ¿dónde estás? Hay hombres por todas partes. El guardia que había aquí no... no sé qué ha pasado. Mira, ya lo sé. Voy a sacarte de ahí. Vamos a seguir al teléfono y te diré a dónde ir. No, me encontrarán. Nicky, hay un arma ahí. Quiero que la cojas, por si acaso. Dios, esto es una locura. Aiden, no sé de armas. Está... le he disparado. Debemos irnos. Tú escucha mi voz. Creo que lo he matado. Nicky, escúchame. Vamos a actuar ya. Te guiaré en cada paso. Aún respiraba. El tío al que... he disparado. Creo que respiraba. Quizás deberíamos llamar al 911. Parece que tenemos compañía. No he disparado un arma desde que cacé con papá solo. Eran unos estúpidos conejos. ¡Cuidado! ¿Qué coño es esto? Y si lo he matado. Creo que he matado a ese tío. No quería... Solo se disparó. ¡No hay nada! ¡Otra cosa! ¡Atención! Parece que he empezado. ¡Ve por allí! ¡Ve por allí! ¿Le has visto la cara? No me puedo creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Nicky, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí. Vale. Sí. Por aquí no hay nada. A otra cosa. No entiendo cómo puedes hacer esto. Esta no es forma de vivir. A esto te dedicas. Matas gente. Eden, tú no eres así. No entiendo nada. Voy a ganar a otra cosa. ¿Verdad? No tengo nada. No me las pierdes. No voy a tirar por otro lado. No relajéis. Y listo. Mira. Prestada atención. Vale, muévete Vale, vamos Muévete Allá voy Ve, corre Ya, ve Vale, listo Muévete Vale, muévete Allá va Vale, ahora Vale, listo Venga, ya Muévete 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 Ya, ya, agáchate Adelante Vale Ve, corre Tú corre hasta ese coche, súbete y conduce, no mires atrás Vale Estás a salvo Pero tenemos que sacaros a ti y a Jacks de la ciudad Jackson está bien Dios mío, él dijo, dijo que habían muerto Dijo que me mataría ¿Dónde está Jack? Que necesito verlo ya Está a salvo Ya está la ayuda Con Yolanda Tú vas allí ahora Ya nos veremos Ve a por Jacks y escondeos Nada de teléfonos Que no use su tableta hasta que todo acabe A encontrarlo Hay de enteros Tiene que andar cerca, a buscarlo Por favor, me oyes Déjalo, por favor Vamos, eh, ya estamos Mierda Ese cerdo se ha ido ¿Crees que Nicky está a salvo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nicky Pero no para ti No es por aguarte la fiesta Pero vas a tener compañía Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago ¿Todo es un juego para ti, Damien? Ah, claro Solo es un juego Solo lo hago por la emoción Me has decepcionado, Aiden Éramos colegas ¿Me culpas, sé qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia Tengo que irme Tu hipocresía es insoportable Conduce con cuidado La poli te tiene ganas Voy a pasar a recogeros, chicos Así que preparaos No carguéis con mucho Llevad solo lo necesario Vale, estaremos listos cuando llegue Extensos cuando llegue Gracias por ver el video.